habiendo sido gema destinada por dios a un lugar exaltado entre los elegidos se deducía que el ángel que le había sido asignado por el cielo debía cuidar especialmente de ella la gracia divina quiso manifestarse hacia gema de maneras extraordinarias y si no tuviéramos en las sagradas escrituras la conmovedora historia de tobías y en la agiología cristiana algunos ejemplos de relaciones angélicas con muchos santos canonizados uno estaría tentado a dudar mucho de lo que tenemos que decir a este respecto sobre esta favorecida sierva de dios estaba bien preparada para tratar con los ángeles por sus muchas y sorprendentes virtudes inocencia pureza candor sencillez infantil y al mismo tiempo una fe vivísima que le permitía ver como sin velo las más sublimes verdades celestiales su santo guardián debió encontrar en su consoladora carga algo de naturaleza angélica que le permitía comunicarse familiarmente con ella lo que seguramente se considerará más singular en esta comunicación angélica es lo que puedo llamar la presencia tan sensible como constante del ángel gema lo vio con sus ojos lo tocó con su mano como si fuera un ser de este mundo se quedó hablando con él como un amigo lo haría con otro jesús dijo no me ha dejado sola hace que mi ángel de la guarda esté siempre conmigo ella agradeció a dios muy sinceramente por este beneficio y también declaró su profunda gratitud al ángel si a veces soy culpable querido ángel le dijo no te enfades conmigo deseo estarte agradecida y el ángel le dijo a ella si seré tu guía y compañero inseparable no sabes quién es el que me encargó de ti es jesús misericordioso ante esto la angelical muchacha incapaz de contener su emoción se quedó extasiada con su ángel lo que sucedió entonces lo cuenta la propia gema con las siguientes sencillas palabras nos quedamos los dos con jesús padre si tú también hubieras estado allí y para ella permanecer con jesús significaba quedar envuelta la mente y el corazón en el abismo inmenso de la divinidad de dios allí para contemplar y oír y aprender cosas secretas por lo general durante esas reuniones íntimas se pasaban un tiempo considerable rezando juntos y ofreciendo alabanzas al altísimo los ángeles según un santo doctor se deleitan en asistir a los santos mientras rezan y el arcángel rafael aseguró al anciano tobías que mientras rezaba él mismo ofrecía esas oraciones al señor y como gema todo el día y gran parte de la noche estaba ocupada en la oración y esto con gran ardor de fe y extraordinaria devoción se alegraba mucho de ello el ángel del señor le dejaba ver a veces levantado en el aire con las alas desplegadas y sus manos extendidas sobre ella o bien unidas en actitud de oración otras veces se arrodillaba junto a ella si recitaban oraciones vocales o salmos lo hacían alternativamente si aspiraciones o jaculatorias rivalizaban el uno con el otro en cuanto a cuál las diría con más énfasis viva jesús y benditos de a jesús o palabras tan hermosas como estas y jesús mostraba su complacencia en ello llegado el tiempo de la meditación el ángel le inspiraba ideas sublimes y movía sus afectos para que el resultado del santo ejercicio fuese perfecto y como el tema de estas meditaciones era en su mayor parte la pasión de nuestro señor el ángel como buen maestro abrió a su alma sus profundos misterios mirad exclamaba lo que jesús ha sufrido por los hombres considerad una a una estas heridas es el amor quien las ha abierto todas mirad que execrable es el pecado pues para expiarlo han sido necesarios tanto dolor y tanto amor estas y otras reflexiones tan exquisitas como rayos de luz y de fuego iban directas al corazón de la ferviente niña yo mismo he asistido muchas veces a meditaciones de gema con su ángel y por lo que contemplé en su exterior sólo yo podía dar fe de lo que he afirmado aunque ella misma no me lo hubiera repetido en el relato que me hizo de ello después de la meditación observé además que cada vez que levantaba los ojos para mirar al ángel escucharle o hablarle incluso fuera del tiempo de meditación y oración perdía el uso de los sentidos y durante esos momentos se la podía pinchar quemar o sacudir sin que ella lo sintiera sin embargo tan pronto como apartaba los ojos de él o dejaba de hablar con él volvía inmediatamente en sí y si esto se repetía con frecuencia incluso en un corto espacio de tiempo el mismo fenómeno de alejamiento de su sentido se renovaba con la misma frecuencia quiero subrayar ahora este hecho mi objetivo es eliminar de una vez toda idea de que este trato íntimo con el ángel pueda atribuirse a alguna fantasía ilusoria lo mismo le sucedía paseando por la calle sentada a la mesa trabajando en la cocina siempre y en todas partes el ángel estaba dispuesto a mostrarse y gema a recibirle en su exterior no se veía nada notable salvo el brillo sobre humano de sus ojos parecía inmóvil y sólo cuando la tocaban se hacía evidente que estaba en conversación con seres del otro mundo muy a menudo como ya se ha mostrado con ejemplos esas entrevistas eran del tipo más sencillo y sociable y tan grande era su familiaridad con el santo ángel que su paralelo sólo puede encontrarse en la del arcángel rafael con el joven tobías dime ángel mío estas son sus palabras que ha pasado esta mañana con el confesor que estaba tan serio que no quería escucharme y me escribirá el padre desde roma y cuando en respuesta a la carta que le escribí preguntándole cómo debía actuar en cierto caso y ese pecador por el que me esfuerzo dime querido ángel cuando lo convertirá jesús por mí y qué respuesta debo dar a esa persona que ha venido a pedirme consejo y qué piensas de mí está jesús contento conmigo o qué debo hacer para que lo siga estando y cosas semejantes todas relacionadas con asuntos espirituales pues no se pensaba en otra cosa el ángel con inefable condescendencia se adaptaba a tan infantil candor respondiendo a todas sus preguntas y el resultado mostraba invariablemente que las respuestas eran dadas por un espíritu celestial tengo tal cantidad de información sobre este tema es decir la comunicación angélica de gema que llenaría un volumen y otro volumen podría llenarse con pruebas de la credibilidad de cosas tan extraordinarias contra las afirmaciones ciegas del racionalismo moderno el ángel de la guarda era para gema por así decirlo como un segundo jesús ella le comunicaba sus deseos y los de los demás en sus sufrimientos deseaba tenerlo siempre a su lado le encargó que presentara varios asuntos ante el trono de dios ante la divina madre y sus santos patronos dándole también cartas cerradas y selladas para ellos con la petición de que le devolviera las respuestas a tiempo y esas cartas de hecho desaparecieron o cuántos pasos y medidas no tomé para averiguar si un hecho tan extraordinario había ocurrido realmente por intervención sobrenatural sin embargo cada uno de mis esfuerzos me convenció de que en este como en muchos otros sucesos extraordinarios el cielo por así decirlo había querido jugar con esta sencilla y divinamente favorecida muchacha pero cuando enviaba a su santo ángel con algún encargo especial a alguien de este mundo como ocurría a menudo grande era su sorpresa si no recibía respuesta y sin embargo me escribía han pasado tantos días desde que le envié al ángel que se lo contara cómo es que no ha hecho nada al menos podría haberme hecho saber a través del ángel que no tenía intención de actuar en el asunto en todo caso no se enfade si vuelvo a escribirle para insistir es un asunto muy serio fue así como ella mantuvo al mensajero celestial continuamente en movimiento y él la favoreció con mucho gusto incluso sin ser invocado se apresuró a ella en cada peligro el refrenó el poder y el artificio malévolo del diablo que en todas las ocasiones parecía muy vigilante en sus esfuerzos de hacerle daño no faltan ejemplos de la constante vigilancia de este bendito guardián una vez estando gema a la mesa con la familia uno de los presentes no vacilo en blasfemar del santo nombre de dios apenas lo escuchó se desmayó espantada y cayendo se hubiera golpeado la cabeza contra el suelo si el ángel no se hubiera apresurado a socorrerla la tomó de la mano la sostuvo y con una sola palabra la restableció en otra ocasión en que había permanecido hasta muy tarde en la iglesia sin darse cuenta porque estaba ocupada con jesús el ángel vino a llamarla y haciéndose cargo de ella la acompañó visiblemente hasta su casa una vez había sido cruelmente golpeada por el demonio durante su oración vespertina y no pudiendo moverse el ángel que venía la levantó a su cama y allí se quedó vigilando junto a su almohada otras veces estaba a su lado para advertirla y aconsejarla a fin de que no dejase de tomar las precauciones necesarias la misión más importante del ángel con gema era la que se refería a su adelanto espiritual así mientras por un lado actuaba como su guía vigilante por otro encontraba en él un maestro perfecto de la perfección cristiana no perdía ocasión de amonestar la instruirla y dirigirla en lecciones de sabiduría celestial que la misma gema nos ha conservado en las declaraciones que de tiempo en tiempo hacía a su padre espiritual es más una vez para que no se perdiera ni una sílaba el santo ángel quiso que ella escribiera palabra por palabra lo que le decía habiéndole dicho que tomara papel y pluma él de pie y ella sentada ante él en su pupitre como un niño en la escuela escribiendo al dictado del maestro comenzó así recuerda hija que quien ama de verdad a jesús habla poco y soporta mucho yo te mando de parte de jesús que nunca des tu opinión si no te la piden que nunca mantengas tu opinión sino que calles enseguida cuando hayas cometido alguna falta acúsate de ella enseguida sin esperar a que otros lo hagan obediencia puntual sin réplica a tu confesor y a los demás cuando te lo mande también sinceridad con él y con ellos acuérdate de guardar tus ojos y reflexiona que el ojo mortificado contemplará las bellezas del cielo cuando era necesario el santo guardián sabía mostrarse severo un día me lo contó con las siguientes palabras mi ángel es un poco severo pero me alegro de ello durante los últimos días me ha puesto en orden hasta tres o cuatro veces al día y de hecho a veces casi parecía que había ido demasiado lejos ayer estando a la mesa es gema la que habla levanté los ojos y vi al ángel que me miraba con una severidad que asustaría a cualquiera después cuando fui a descansar un poco oh dios mío con qué molestia me miró pero bajé los ojos inmediatamente no te da vergüenza dijo cometer faltas en mi presencia me lanzaba miradas tan severas y yo no hacía más que llorar y encomendarme a dios y a mi madre santísima para que me llevasen porque no podía soportarlo mucho más de vez en cuando repetía me avergüenzo de ti restaba también para que los demás no le vieran tan enfadado porque si lo vieran nadie se acercaría a mí sufrí todo un día sin poder recobrarme no tenía valor para decirle una palabra pues cada vez que levantaba los ojos me miraba con severidad me hubiera gustado tanto pedirle perdón pero cuando estaba enfadado no había posibilidad de que me lo concediera ayer por la tarde me fue imposible conciliar el sueño y por fin a eso de las dos le vi acercarse me puso la mano en la frente diciendo duerme mi pobre niña y desapareció es imposible explicar el gran fruto que esta santa niña obtuvo de tan angélica enseñanza estaba atenta a cada palabra que se le decía y con gran alegría hacia las muchas penitencias que le daba el ángel una vez me escribió lo siguiente sentí mucha repugnancia a la obediencia que me dio como penitencia de ir a decir ciertas cosas al confesor pero sabe padre que obedecí haciéndome violencia y fui de mañana temprano a dar el recado de este modo me vencí y el ángel se ha complacido mucho y ha vuelto a su amable modo conmigo gema viendo la gran caridad que le prodigaban amaba inmensamente a su ángel y su nombre estaba siempre en su lengua así como su corazón querido ángel decía te quiero tanto y por qué preguntó porque me enseñas a ser buena a mantenerme humilde y agradar a jesús que extrañarse pues de que un amor tan fuerte en un alma tan sencilla e ingenua condujese a una familiaridad que a veces parecía casi excesiva oyendo al hablar con su querido ángel parecía como si lo tratase casi de igual a igual llegando a disputar con él seriamente para que se diera a sus deseos yo mismo al principio me extrañé mucho de ello y le advertí que no lo hiciera más aún llegué a acusarla de soberbia porque en vez de temblar ante el mensajero celestial lo trataba con tanta familiaridad y para probar su virtud terminé prohibiéndole que al tratar con él sobrepasar a ciertos límites definidos gema bajo la cabeza y con toda humildad contestó tiene toda la razón padre no lo haré más a partir de hoy usaré siempre los términos adecuados cuando hable con el ángel y le mostraré toda reverencia y me mantendré a una distancia respetuosa cuando me permita verle y cumplió su promesa mientras duró la prohibición aunque en los términos adecuados para dirigirse a ella a menudo se confundía y se corregía incluso cuando estaba en éxtasis en cuanto vio al ángel se lo explicó todo con perfecta libertad hay que tener paciencia querido ángel el padre lo desea así que debo cambiar de camino ocasionalmente se le aparecía también su santo ángel guardián con otros ángeles para permítaseme la expresión hacer alegre compañía a su angélica hermana en cuanto supe de ello mostré mi desaprobación teniendo en vista el mismo objetivo y le dije que aquello debía terminar ahora escuchemos su respuesta en efecto padre entiendo muy poco de todo esto otros cuando rezan ven a su ángel pero si yo veo al mío tú me regañas y te disgustas en todo caso ayer que era el día de su fiesta les dije a todos que se fueran el mío sin embargo no se fue ni tampoco el otro que tú conoces ahora qué debo hacer no se vuelva a enfadar seré buena y obedeceré pero usted no debe enfadarse más añadiré los detalles de otras dos apariciones estaba en cama escribe sufriendo mucho cuando de repente me quedé absorta en oración junté las manos y conmovida de corazón por mis innumerables pecados hice un acto de profunda contrición mi mente estaba totalmente sumida en este abismo de crimen contra mi dios cuando había a mi ángel de pie junto a mi cama sentí vergüenza de estar en su presencia él en cambio se mostró más que cortés conmigo y me dijo amablemente jesús te ama mucho amale mucho a cambio luego añadió te gusta la madre de jesús salúdala muy a menudo pues ella aprecia mucho tales atenciones y devuelve sin lugar a dudas el saludo que se le ofrece si no lo sientes así entérate que así hace la prueba de tu confianza sin dudar después me bendijo y desapareció con esto el lector tiene una idea del tipo de relación que existía entre gema y su ángel tan sencilla espontánea y llena de profunda humildad la otra aparición fue muy parecida pero no debo omitirla el ángel custodio mientras yo hacia mi oración de la tarde se acercó y me tocó en el hombro diciendo gema porque esa gran aversión a la oración no respondí no es disgusto hace dos días que no me encuentro bien y añadió haz tu parte asiduamente y jesús ya verás te querrá aún más le rogué que pidiera permiso a jesús para pasar la noche junto a mí desapareció enseguida y cuando obtuvo de jesús permiso para quedarse volvió fue tan amable y cuando estaba a punto de irse le rogué que no me dejara todavía pero me dijo tengo que irme vete pues le contesté y saluda a jesús de mi parte me miró por última vez y dijo es mi deseo que tu conversación no sea más con criaturas cuando desees hablar habla con jesús y con tu ángel de esta clase fueron casi todas las apariciones de las que gema ha dado cuenta o que se han deducido de lo que dijo mientras estaba en éxtasis por eso es fácil formarse una idea de lo querida que debía hacer a dios esta jovencita cuando se la consideró digna de ser visitada ayudada y guiada por sus santos ángeles santa gema galgani ruega por nosotros